Lote número 22, son 7 machos de levante, peso total para ellos es de 970 kilos, peso promedio para cada uno es de 139 kilos procedente de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 10 y 57 de la mañana, lote número 22.